Hoy vamos a hacer un clean look, que quiere decir como un look limpio, es decir, natural Para este look vamos a hacer las cejas bien definidas Con este plumoncito de NYX voy a llenar acá como unos pelitos Van a escoger el corrector que más les guste y que se parezca más a su tono de piel Voy a ponerlo como en las partes más importantes, que son el centro del rostro Y de aquí para afuera lo vamos a difuminar Con Moods vamos a utilizar el color café más clarito, que es el que más uso Y vamos a ponerlo en todo el párpado acá Voy a bajar acá y de una vez voy a contornear la nariz Con esta súper brocha vamos a contornear el rostro Si quieren que haga un tutorial haciéndome toda la cara con esta súper brocha, avísenme Esta me encanta para hacer rápido la piel Abre el ruborcito, aprovechando ya por la misma brocha Y ya con pelvitos vamos entonces a sellar el resto de la cara Y voy a usar este labial de Ame, que es en un tono como muy naturalito Lo voy a poner en el centro y ya con el dedito lo voy a difuminar Solamente quiere como darle color a los labios Vamos a poner pestañas porque este look he visto mucho pues que no tienen nada en los ojos Pero sí tienen unas pestañitas Como miren qué diferencia, es como si me hubiera hecho un súper look de ojos Pero no Amores y listo, este clean look usualmente va con un clean peinado O sea como súper sencillito, súper despejada la cara Y unas candonguitas se ven lindo para complementar y listo ¡Gracias!